que va a tener universitario, Bustamante le pega, quiso imitar al Puma, algo le dice Zamora de esas dos peleas de Zamora, con Farfán, la María, el juego parado, la U lo metió en su jugo a San Martín que va, le pega, gol, gol, Michael Guevara, marca el segundo y voltea universitario aquí en el estadio Llanta y Tambo está ganando la U, 2 a 1, está solo, fue a buscar un lateral, controló, lo mirabas ahora, mira Bustamante lo encuentra control con el muslo y gol, lo dejaron solo a Guevara, el que mejor patea, bueno están en dos, hay varios pero lo dejaron solo, se metió a la Zamartina en el juego de la U, se fueron, ganaban 1 a 0 cómodos chicos, de hecho el DT Carpena de Los Santos les mencionaba, mucho cuidado con Diego y Michael, se mueven mucho Otra vez, Guevara, Franco Mendoza, está ganando universitario, Bustamante, va a llegar Mika, sí, llegó Mika, el número 8, Guevara canal exclusivo de Movistar TV